que no es la primera que vive el mundo y tampoco Uruguay. Y vamos a andar un poquito en el tema y a recordar con Juan Gil Pérez, miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y colaborador honorario del Departamento de Historia de la Medicina. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, sí, arranquemos por lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo lo está analizando? Bueno, es una verdadera pandemia. Ha habido alguna controversia por los análisis científicos y cómo le ha llegado a la población la percepción de la pandemia y la evolución y la llegada de las muertes. Pero es una pandemia, era una pandemia esperada. Ustedes recuerdan cuando llegó el H1N1 y también cuando llegó la gripe aviar. Amagó a que esas iban a ser las pandemias porque la ciencia pudo identificar, muy ayudada por la historia de la ciencia y en particular de la medicina, que en los últimos 400 años se había repetido una pandemia de gripe 200 años para atrás segura y los otros 200 años para atrás era muy probable por los registros históricos de los médicos de los médicos de que fuera gripe también. Entonces se aprendió de que cada 100 años aproximadamente había una pandemia, un ciclo de la naturaleza, un ciclo inexplicable para la ciencia, pero que se ha producido. Justamente, le iba a preguntar, ¿qué tiene para aportar la historia de la medicina a lo que estamos viviendo hoy? Bueno, lo que tiene para aportar es que tanto en el mundo como en cada país hemos vivido epidemias graves y han afectado al país en momentos peculiares del país y con historia definida. Es decir, nuestra primera epidemia grave como país fue la fiebre amarilla tan conocida. Por el cuadro de Blanes. Claro, el cuadro de Blanes no fue por la epidemia de fiebre amarilla de Montevideo. En Uruguay, era en Argentina, ¿no? La nuestra fue en 1857. Se nos llegó dos médicos y un cirujano. En ese momento los cirujanos todavía que no tenían título de médico estaban en una condición profesional inferior. ¿Verdad? Y se llevó un médico polaco, Rimarkiewicz, y se llevó a nuestro primer gran médico nacional porque es el primero que se titula en una facultad de medicina importante en el mundo que es Teodoro... Vilar de Bo. Vilar de Bo. Murieron todos en 1857 porque fue una época... ¿Puede estar en contacto? Sí, sí, por atender gente. Claro, en ese momento las medidas como eran, ahora que hablamos tanto de las medidas... la fiebre amarilla en la sociedad uruguaya. Tremendo. Bueno, en el sistema médico. Tremendo, porque la ciudad y el país recién se estaban organizando después de esa gran guerra y ese larguísimo sitio de Montevideo. Entonces, Uruguay empieza su modernización a partir de 1852, 1853. De hecho, un signo claro es el hospital. Tenemos el primer gran hospital en el país que era el 30% de lo que el edificio es hoy, que era el hospital de Caridad Eloy Maciel. Se había inaugurado en 1856 en toda su fachada, en toda su parte anterior y tenía en total el 30% de lo que es hoy. Pero era el hospital más grande de América. Es decir, eso muestra cómo Uruguay iba hacia un estado de sociedad y en particular Montevideo, su ciudad, puerto, capital, iba a una organización nueva, a una vocación de desarrollo y le llega una epidemia de regalo de chiripa porque nosotros no teníamos condiciones para tener fiebre amarilla. ¿Cómo llegó la fiebre amarilla a Uruguay? De Brasil. De Brasil. Llega enfermo por barco y se dan las condiciones naturales. El enfermo llega infectado por los virus, por el virus de la fiebre amarilla. ¿Se puede hacer un trazado exacto de cuál fue el primer caso? No me diga que fue un casamiento. No, 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 para nada, para nada. No, 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 fue un trabajador de barco brasileño. No se puede hacer un trazado tan exacto. No, no, en ese momento se podría hacer hoy día con una investigación histórica que es otra de las cosas que puede aportar la historia de la medicina pero eso requiere una unión interdisciplinar fuerte que historiadores de la medicina se reúnen con microbiólogos, buscan muestras exhaustivamente y se podría llegar, pero no. Claro. Nuestra ciencia en Uruguay no está. ¿Y se contagió muy rápido acá? Claro, porque existía el mosquito y el mosquito que es el vector y que no se sabía que era el vector, empieza a picar a los infectados y a picar a los anos. Claro, ¿cuánta más información tenemos hoy respecto a cómo se transmite la enfermedad y cuánto eso debería ayudarnos a enfrentar estas cosas con menos pánico? Pero hasta dónde también se da esa contradicción donde el exceso de información termina asustando más, ¿no? Y donde además después hay vacunas, ¿no? Hoy contra la fiebre amarilla hay vacunas. Sí, no es una vacuna súper efectiva, pero hay vacunas, ¿cierto? Y hay medicación y la enfermedad la conocemos casi a la perfección desde el punto de vista clínico, biológico, patológico, hasta molecular. En las condiciones, nosotros... Ahora todo vuelve, porque estamos hablando de la fiebre amarilla y Brasil, antes de toda esta situación que hablábamos del dengue, para viajar a Brasil había que darse la vacuna de la fiebre amarilla. Pero fíjense en que el dengue... El cólera, por ejemplo, es otro de los temas que ha vuelto. El dengue, que es un virus primo hermano de la fiebre amarilla, es el problema sanitario más grave que tiene la América más pobre, la América selvática, la América de la mayoría de los países. Es decir, nosotros somos los únicos... La excepción. La excepción, ¿no? Somos los más europeos y el tamaño nos ha ayudado siempre, nos va a ayudar en esta epidemia. Yo quería ir a eso cuando me quedé con el Hospital Maciel y que fuera el más grande de América en ese momento, ¿no? ¿Cuánto ayudó eso? Uruguay tuvo una respuesta en ese momento, como decía Facundo, del sistema sanitario, que no sé si llamarlo así. Mucha gente terminó yéndose de la ciudad con el tema de que... Sí, sí. ...ya era un momento donde era un poco incontenible. Sí, sí. Precisamente por esto de que faltaba muchísima información respecto a qué era lo que estaba pasando. Acá vale la pena contar que nosotros todo lo que les podemos contar es una larga formación que tuvimos al lado de un maestro sin igual que fue el profesor Fernando Mañé Garzón, un pediatra, un clínico, un historiador de la ciencia y de la medicina, un erudito, pero sobre todo un maestro que nos enseñó a entender, a conceptualizar, no nos enseñó a contar anécdotas, era reacio a lo anecdótico porque él decía que tenemos que entender bien los procesos de la historia y él fue el que nos formó a nosotros. Perdón, la pregunta era cuánto impactó y el Maciel. Era un gran hospital, todavía como dije, parcial, muy administrado por el mundo católico, no por la iglesia, por el mundo católico, por los hombres y mujeres de la caridad, las hermanas del huerto, las monjas que todavía viven en el Maciel acababan de llegar al país como enfermeras, como hace lo todo de administrar el hospital, eran las verdaderas administradoras. Fíjense que administrador es una palabra clave en la historia de los hospitales en todo el mundo, es el que lo organiza totalmente, el que lo administra día a día y en todos sus insumos, en sus economías, en su funcionamiento cotidiano. Y nosotros teníamos autoridad sanitaria bien definida, heredada de España. En España teníamos una autoridad que se llamaba protomedicato, que funcionaba para todo el mundo colonial y en España mismo. Y se pierde el protomedicato y llega el Consejo de Higiene, que acá es una palabra clave. La palabra higiene se convirtió en la palabra clave del siglo XIX, porque higiene era la única manera de prevención y de enfrentar las enfermedades. Igual que ahora. Sí, claro, igual habrá que descubrir que lavarse las manos, por ejemplo, que el jabón era fundamental para... Y los seres humanos no tenían esas costumbres de higiene para nada. Eso es una gran transformación en la historia de cómo vivimos. La ciudad era muy sucia, todas las ciudades del mundo eran muy sucias. Los municipios de la ciudad se están modernizando. Es decir, va todo en un frente desparejo, pero va todo en un frente político. Ahora, qué difícil combatir una epidemia sin conocer el vector, sin tener la información del vector. Sí, claro, claro. Eso fue... Eso era... Eso fue tremendo. Eso sí que causaba una desazón tremenda. A tal punto que en estos años, hasta que se descubren los primeros microbios, que se descubre el del cólera y el de la tuberculosis, en 1882, 83, 84, así que estamos hablando unos 30 años de ciencia y de medicina después de la epidemia de fibra amarilla, todas las enfermedades infecciosas se consideraban, por la mayoría de los médicos, que todos eran pensantes, razonantes, todos clínicos, de que eran una misma enfermedad que se manifestaba en forma distinta. Es decir, que fue la ciencia la que tuvo que aportar la diferenciación y las causas. Ahí está el médico cubano, Carlos Finlay, que es por el cual festejamos el Día Internacional del Médico, los días 3 de diciembre, que observó en Cuba, en un lugar endémico de fibra amarilla, de que el mosquito... Era el vector. Era el vector. Él lo observó y lo fue analizando, y fue haciendo números, fue haciendo sus estadísticas, y lo propuso a la Academia de Medicina de Cuba, y después los norteamericanos empezaron a prestarle atención. Pero ese periodo duró 20 años. Sí, claro. Que eran otros tiempos también. Y después hay que poner la palabra cólera. Creo que algunos de ustedes... Sí, porque ahora hablamos además mucho del tema de la cuarentena. Y antes, la Isla de Flores. Claro, la Isla de Flores recién empieza, en nuestra modernización estatal, empieza a finales de 1860. ¿Y ahí con el cólera? Sí, ahí con el cólera. Es decir, después de la experiencia de la fiebre amarilla del 57, y el cólera, que ya está amenazando, de hecho, nuestra primera epidemia de cólera es 1868, pero es chica. Entonces Uruguay se organiza bien. Eso nos enseñaba también Mañé, y lo dijo, y lo escribió, y él lo transmitía mucho. Uruguay se preparó prontamente para enfrentar las epidemias. Su medicina, su ciencia incipiente, fíjense que no teníamos facultad de medicina todavía, pero nuestros médicos formados en París, Pedro Vizca la cabeza, Pedro Vizca en 1871 convocó a una conferencia sanitaria internacional, que internacional era para la región, era para Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, para cómo enfrentar el cólera. Mirá. Tampoco se conocía el microbio todavía, ya se estaba buscando, los científicos en su laboratorio buscaban un microbio, pero todavía no se conocía. Todo eso también era muy nuevo, el científico con su laboratorio, ¿no? Sí, sí, acá todavía no lo teníamos. Acá, en Montevideo, todavía no lo teníamos. Nosotros empezamos nuestra ciencia de laboratorio con menos gente en un laboratorio de los que estamos sentados acá, uno, dos, tres y máximo, un profesor, Arechabaleta, los primeros estudiantes, Morelli, Juan B. Morelli, José Esco Seria. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de 1881, 82, 83. De hecho, el microbio de la tuberculosis se aisló de un paciente del hospital de Caridad rápidamente. Porque ahí el trabajo de la ciencia complementando con la medicina es fundamental para dar las respuestas adecuadas. Hoy vemos a científicos uruguayos también aportando mucho en esa epidemia. Y lo que decís en algún lugar puede ser esperanzador ante la situación en la que estábamos, ¿no? Sí, sí. El país en otras ocasiones ha tenido la capacidad de responder, aun cuando eso no implica que no haya mucho dolor, igual cuando llega una situación de esta. Siempre, siempre hay dolor. En una pandemia, fíjense, perdimos un colega, yo lo recuerdo un poquito de mi, era casi de mi generación, y al ver la foto en las redes, tuve el impacto de dolor, este, pobre, le tocó y se ha entregado a su trabajo. Siempre hay dolor, hay dolor por muchos lados, pero también hay que vivir esa experiencia, ¿no? Esto también nos va a fortalecer como ciudadanía, como país, y como ya saben, a todo el mundo le está pegando una movida grande. Quiero aportar algo que la ciencia aportó en 1888, cuando la epidemia más grave de cólera que tuvo Montevideo, que esa fue muy grave, mató mucha gente. Allí había que llevar mucho cadáver en carro al cementerio, fue muy impactante, 1888, ya Uruguay, ya Facultad de Medicina, incipiente. Brasil no le quiso comprar más tazajo al Uruguay, porque ellos discutieron que tal vez el tazajo transmitía el cólera. Disculpe mi ignorancia, pero no sé qué es el tazajo. Perdón, es la carne salada, el charque, el charque, que se hacía como industria desde la colonia. Era casi... Los saladeros. Los saladeros, los saladeros. La industria del Uruguay era cuero... Y carne. Y carne, todavía fundamentalmente salada. Recién empezaba tímidamente el transporte de carne fresca en algunos primeros barcos frigoríficos. Y Brasil le dijo, nosotros creemos que el charque nos trae el cólera, no les compramos más. Are Chabaleta, convencido de que no, hizo experimentos rápidos. Teníamos un estudiante de medicina muy avanzado en Berlín, su biela Warch, y se puso a hacer los experimentos a ver si cultivos de microbio del vibrión del cólera podían crecer en el charque. Y se descartó. Y dijeron, imposible, se mueren todos. Le mandaron el informe a Brasil, Brasil lo tuvo que estudiar, llamó a Are Chabaleta a Brasil para que mostrara el experimento allí en unos días. Dijeron, tiene razón, la ciencia logró que se levantara. Si será importante que un país apueste a la ciencia. Si será importante. Si hay presupuesto de la ciencia. Si será importante. Y después del cólera, que lo pasamos y tuvo algún pequeño repique más, nos vino... Bueno, viruela siempre tuvimos... En la gripe española nos zafamos, que fue una de las más... No, no zafamos, no zafamos. La gripe española también la... Pero no pegó tanto como en Europa. No, no, no pegó. No pegó tanto porque además, parecido a hoy, ya agarramos la experiencia... Claro, llegó un poco más tarde. De España, de Europa, de toda Europa. De Estados Unidos. Pero nuestra ciencia médica en ese momento estaba en un auge. Los Ricaldoni, los Soca, los Morelli, los Navarro... ¿Cómo está hoy nuestra ciencia? Y está más fortalecida que antes. Yo voy a hacer un juicio un poquito delicado como historiador de la medicina. Nuestra medicina clínica tal vez esté bien parada normalmente como todo el mundo, pero ha perdido fuerza clínica, ha perdido la fuerza de la relación médico-paciente en base a la clínica, que es todo como los observamos, conversamos, los examinamos, los tocamos y todo lo hacemos juntos en un diálogo. Es decir, toda la tecnología se ha puesto mucho, pero tenemos esa ciencia de laboratorio que es muy importante, muy fuerte en Uruguay, mucho más fuerte que nunca, que importante apostar a la ciencia. Entonces, la medicina de laboratorio, ustedes ya saben lo que pasó en el Instituto Pasteur. Es decir, nuestros científicos son igualitos a los de todo el mundo, son trabajadores, gente joven, inteligente, pujante, y rinden como a todo el mundo y van resolviendo problemas. Y con mucho menos plata que en algunos lados. Con mucho menos recursos, eso le iba a decir, igualito que en todo el mundo, pero con menos recursos. Con menos recursos, pero eso también nos da fortaleza. Eso nos da fortaleza, miren, esto que yo traje hoy es un ejemplo de los menos recursos. Yo olvidé decirle a nuestro productor, al productor de ustedes, a Nicolás Batalla, que yo trabajo, nace también, soy un historiador de la medicina patrimonialista, desde el Zambuá, para muchos hospitales me llaman para distintas informaciones históricas, exposiciones, videos, tenemos varias cosas hechas. Pero el Zambuá fue mi punto, el Zambuá fue el hospital que apostó desde su comisión de apoyo local para tener un historiador que los ayudara a recuperar memoria histórica. En este momento, cuando aparecieron las faltas de tapabocas, fíjense el tapabocas, qué interesante, que cuando se empieza a usar el tapabocas en el mundo, es el momento que los cirujanos lo empiezan a usar, en 1900, y eso le llega a la población en 20 años, la población ya puede usar lo que la ciencia usaba en los quirófanos para la gripe española. Y lo utilizan de muchas maneras. Nosotros nos quedamos sin tapabocas en Montevideo, y surgieron todos los problemas de mercado que ustedes ya conocen. Al Zambuá le llegó la oferta de una empresa tipo ONG, que para hacerle tapabocas gratuitos, café de costura, Mirta Zarzábal, y bueno, nos están haciendo tapabocas gratuitos para el hospital. Juan Gil Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Vamos con ganas de seguir charlando. Da para charlar una vida. Vamos a esperar este momento. Si no vamos a tanda, me hacen cortarlo arriba. Bueno, pero da para seguir. Pero por lo menos terminó la idea. A la hora. Muchísimas gracias a las órdenes. Tenemos que hacer una tanda rápidamente. Al regreso venimos con Pablo Abdala, que ayer asumió el dinero.